¿Qué es lo que está pasando? ¿Nos? ¿Más ahí? ¿No? ¿Más ahí? ¿Y más ahí hagan la cara? Había que haría shoulder, ¿o? ¿Tengo que te apasionar a la starte? ¿Tienes que te ha explosivos? ¿Tú? ¿Like, Subscribe, Share? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!